¿Quién quiere cola? Yo también quiero Pero lo vamos a decir ahora más rápido ¿Ya? A la una, prepárense, a las dos Y a las tres, ¿Quién quiere cola? Yo ¿Corta? ¿Paraño? ¿Quién no se bañó? Poco de pochitos que haya No me consta porque yo no estuve ahí A ver, les voy a dar otra oportunidad ¿Ya? Pero así mismo tenemos que ir rápido Pero ustedes tienen que escuchar Ahora sí, vamos A la una, a las dos Y a las tres ¿Quién quiere torta? ¡Corta! ¡Premio! ¿Quién no se va volviendo? Ahí está Ahí está Súbeme a Spiderman Están cochinos No se lo volvieron Hasta acá los vuelo yo Ahora sí, vamos a ganar premio Y comenzamos primero por las damas ¿Qué les parece?